hola muy buenas a todos chavales que estamos unidos para el canal bueno chicos hoy estamos en el dlc arena wars y vamos a tunear este coche se llama apocalipsis brutus a mí como ya podéis notar me gusta bastante los coches apocalípticos no los del futuro eso y los multicolor prefiero tirar más para los los y daos adorno eternamente encadenado y lanceolado vamos a poner la de la lanza cuchilla sí protección siempre con protección pesado parachoques mira qué guapo este con los dientes mola bastante mandíbula de luchador carretera cortada vale pues carretera cortada me mola más trasero imbécil barra de impacto maletero junto a ponerle de imbécil motor nivel 4 escape cortos trasero doble escape fuego cámaras infernales ponerle el escupe fuego guardabarro reforzado y blindado blindado obviamente calandra con púas carga dentada obviamente vamos a poner los dientes pero obviamente cabo ligero medio y pesado siempre a tope luces las luces en roja porque para este coche queda un brutal para provocar el miedo del caos cubierta a ver sin cubierta oxidada anarquía mánica o mánica máquina bélica camuflaje y dientes que aquí de dientes veo yo poco pues me voy a quedar con anarquía me gusta más vale pintura está en mate negro vale se va a quedar así techo con repuesto suministro repuesto blindado y suministro blindado vale pues voy a poner la de suministro ya veo la de mejor la de la rueda la rueda faldones reforzada y con depósito suspensión de competición transmisión de carrera turbo tuneado salto electrical cien por cien rueda le voy a dejar la de serie ventanilla a ver vale como se tinta la de adelante si se la vamos a poner armas armas de impacto a ver yakal antidisturbios esta es muy típica barricada pata ligera pata ligera pala ligera perdón pala reforzada esta me gusta pala grande mega cuchilla pues 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 esta que tiene me mola lo de los pinchos no se que esta no le pega esta ya no se pues me voy a quedar con 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 la reforzada armas principales oxidada intacta vale pues como tenemos el bote ese de ahí de gasolina en verde vamos a ponerlo verde también vamos a quitarle el óxido y las minas de progresividad vale ya estuve probando el otro día bueno ayer mejor dicho cuanta no se cuanta la función que tenía cada una y la cinética es una onda expansiva que te que te echa para el lado con pinchos o los pinchos que esta es la peor electromagnética es que te paraliza el coche un pen esa para mi es la la mejor resbaladiza es es aceite y pegajosa es una especie de líquido que te queda pegado y y apenas te puedes mover bueno te puedes mover pero como que patina el coche así que nada ya estaría tuneado a ver a ver que tal se ve está bastante tocho vamos a sacarlo y a probar las armas y y las cositas vale a ver el salto va bien voy a tirar las minas para que veáis como funciona la dejo ahí es azul y cuando pase se va a quedar el coche apagado si es que quiere pasar venga por favor no tenemos todo el día ahora veis y se le apaga el coche y tiene que volver a arrancarlo y todo así que está bastante bien la la mina esa yo lo recomiendo y la torreta no está mal no está mal está bastante chulo el coche la verdad me queda bastante bien parece que es una mierda cuando está normal pero después se pone se pone bastante chulo con el blindaje y todas esas cosas se pone bastante potente así que bueno chavales espero que haya gustado el vídeo ya sabéis dad like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós